Hoy es lunes de actualizarnos, lunes de saber en el ámbito, ¿verdad?, de tecnología, que estoy atrás del último, como dicen por ahí. Pero Misael, siempre los lunes viene a ponerme el día, al igual que a todos ustedes. Buenas tardes, Misael, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Muchachos, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Todo bien. Buenas tardes a ese pueblo franco macorizano que siempre sintoniza los osobrosos, también a todas las personas que nos ven. Mira, algo muy curioso, siempre uno procura traer novedades, pero esta vez yo traje un tema que no es novedoso, pero a la vez lo es. ¿Cómo así? Bueno, tú te preguntarás realmente, ¿cómo así? Lo que pasa es que es algo que ha ido pasando a través de los años. Mira, tú sabes que en una estructura de seguridad a nivel de informática, el eslabón más débil es el usuario, es la persona que está ahí utilizándolo. Entonces, para eso se ha desarrollado lo que llamamos la ingeniería social. La ingeniería social no es más que hackear al usuario. Y tú dirás, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, sencillamente las personas siempre tienen deseos, anhelos, a veces son lujuriosos. Entonces, esto es un ataque psicológico a las personas que utilizan una plataforma, o también se hace por varias vías. La ingeniería social lo que quiere es conseguir información de los usuarios para luego utilizar esa información que le permita tener acceso a un sistema informático. Y realmente esto se puede dar por varias vías, se puede dar por los correos electrónicos, por teléfonos, redes sociales. Y déjeme decirle que mi madre fue víctima de esto. O sea, ella le hicieron una llamada telefónica y ella simplemente se dejó inducir a lo que yo quería. Y por eso yo hoy le he traído algunos tips, algunos consejos. ¿Para conservar su cuenta? Claro, para que no caigan en eso, porque realmente es algo que es muy común, se viene haciendo desde hace mucho tiempo con la telefonía. Pero ahora, en las redes sociales y a nivel de correos electrónicos también se hace. Esto ha sido una práctica que realmente todavía no han podido ni siquiera desmantelar, porque me acuerdo cuando pasó, pues nosotros quisimos legalmente buscar apoyo y realmente las autoridades están un poquito, vamos a decir, de brazos cruzados. Miren señores, si usted tiene sus cuentas, por ejemplo, usted tiene una cuenta en Facebook y usted normalmente entra y cuando intenta entrar, le pide contraseña, le pide usuario, eso no es común, eso no es común. Realmente, lo más importante de este tema es estar prevenidos. Y para ello yo le voy a decir algo. Nunca dé nada, absolutamente nada por seguro. Dude de todo. Si usted le mandan una oferta que no ha solicitado, no la acepte. Le mandaron un correo a que se sacó una jipeta en Telenor, pero cuando usted se suscribió a esa rifa, acceda a este link, dele, ponga su número de cédula o ponga una cuenta y ya. Mira, con tal de que tú menciones en esa parte, yo soy chiva hasta con, me pongo chiva hasta con números que me llaman, que yo no tengo registrados, porque yo digo, ¿y de dónde esta persona me está llamando? O sea, ¿de dónde consiguió mi número? Y cabe destacar, Misael, en esa parte, que a veces la necesidad misma de conseguir las cosas fácil, es la que nos lleva a perder de una forma, quizás no muy significativa, se podría decir, pero sí tenemos que tener, y el nivel de conciencia también que se le está dando a la gente, porque mira lo que mencionas de la policía, que están totalmente a un lado en cuanto a esas situaciones. Claro que sí. Y realmente, como le decía, no revele sus contraseñas y sus datos. Realmente, si usted no se ha suscrito a un lugar, a una plataforma, y le llegó un correo diciéndole que ponga su contraseña, que ponga una cuenta bancaria, que ahí le vamos a depositar un dinero, no. Pero, ¿por qué hacerlo? Y algo interesante. Y, perdón, no te interrumpo, Misael, una vez, no sé si fue una página que fabricó un concurso ahí de Telenor, y ponían el logo de Telenor y ponían como que de una rifa, de un dinero, y eso nunca había sucedido en Telenor. Sí, y personas identificadas salían casa por casa. Y personas me decían, Génesis, eso es un concurso de la página, y yo le decía, no, usted solamente tiene que darse cuenta en el link. Exacto. Y el link que tenía no era el link de Telenor. O sea, si usted da cuenta que un link que no tiene nada que ver con Telenor, si dice link telenor.com.do, es de Telenor. O sea, pero no tenía nada que tener que ver con eso. Solamente era porque la imagen se veía. Exacto. Pero, arriba, en la URL. En la URL, ahí es que usted se da cuenta si el link es de Telenor o no. Claro que sí. Mira, otro aspecto a tomar en cuenta es que usted debe ponerse creativo al momento de hacer las preguntas de seguridad. Es decir, no ponga la misma pregunta de seguridad. No repita la contraseña siempre la misma. Algo importante, cuando nosotros accedemos a un lugar y utilizamos X navegador, nosotros accedemos a ese lugar que tiene una contraseña y también tiene un usuario, a veces nos pide que si queremos guardarlo, no lo haga. Eso es peligrosísimo. Estar guardando los usuarios sin contraseña. Aunque usted diga, no, en mi computadora, eso lo utilizo solamente yo. No, no lo haga. También, otra parte que usted debe de tomar en cuenta es, señores, no pongan los huevos en la misma canasta. No la ponga ahí. Si usted creó una cuenta, por ejemplo, usted creó una cuenta en eBay porque usted quiere comprar por Internet, no utilice su tarjeta de crédito. Lo más recomendable es que usted solicite una tarjeta de débito y esta le va a permitir comprar. Usted la solicita, una tarjeta que le permita hacer compras internacionales. Usted, cuando quiera comprar algo, vaya y le deposita. Ah, ¿cuánto me cuesta? Tanto. Le deposito. Sencillo. Y también, y también hay que tomar en cuenta, aunque aquí no se usa, realmente hay bancos que ofrecen aquí, todavía no he escuchado el mismo, el primero, perdón. Hay bancos que te ofrecen como unos números desechables de tarjetas digitales, donde tú lo pones y después que tú hiciste esa transacción, pues se borra. Ya no existe, sí. De acuerdo. Eso es importante. También, también. ¿Fuera bueno hacer eso? Sí, claro. Se debería ejecutar, sí, porque se dan muchas formaciones. De hecho, mira. Es decir, el discólogo lo hace y el Bank of America también lo hace, esa parte. Tú tienes una tarjeta de crédito, tú vas a comprar en línea, te crea un número desechable, hiciste la compra, adiós tarjeta, no te queda el registro de la tarjeta. Pero como aquí no contamos con ese sistema, pues lo ideal es utilizar una tarjeta de débito, que usted le deposite y compre. Eso realmente es ideal. Y también otra parte que debemos tener en cuenta es también que usted debe cuidarse de los pasos de autentificación. Es decir, a usted le ha tocado que a veces usted ingresa, por ejemplo, con su correo a otro lugar. Entonces le llega una alerta que le dice, esta actividad la realizó usted, si usted le da que sí, va a permitir entrar. Si le da que no, pues se bloquea. Hay que tener cuenta con esas configuraciones. Y le voy a explicar por qué. Que hay personas que dicen, no, a mí no me gusta afanar con eso. Y desactiva esas configuraciones. Son importantes, esas configuraciones. El mismo WhatsApp también la tiene. La mayoría de cuentas están desarrollando autentificación para evitar eso. Sí, por ejemplo, en Instagram, tú quieres entrar. Yo cuando yo estaba en Estados Unidos, tú cambié de celular. Y cuando voy a entrar de nuevo al Instagram, allá en Estados Unidos, me mandó un mensaje. O sea, que tenía que hacer la travesina y me llevaba el mensaje. O sea, yo no recibía el mensaje. Entonces, como estaba en otro país y el mensaje me llegó a un número local. ¿Sabes? Tenía yo que esperar que llegara, que alguien me lo viera aquí. Sí, ese era un mensaje de autenticidad. Para yo poder entrar en Instagram allá. O sea, duré yo todos esos días sin poder entrar en Instagram. Porque nunca me llegó el mensaje a mi número personal. Exacto. Es que ese es el punto. Y mira, hay personas que dicen, no, porque yo tengo el inconveniente que si voy a un centro de copiado y quiero imprimir algo, sencillamente, a mí no me gusta eso. Déjenlo así. Que por algo es. Las personas que hacen diplomado, maestría en ciberseguridad, lo hacen por algo. O sea, eso los desarrolladores lo han hecho por algo. Y también hay que tener en cuenta, señores, algo muy, muy, muy interesante. Y es que hay que tener en cuenta que cuando usted hace una cuenta en cualquier plataforma, trate de hacer respaldo, pero un respaldo que no sea en una página externa. Me explico. O sea, si aparece, por ejemplo, un anuncio que aparece, ah, quiere salvar su cuenta de Gmail. Si usted ve que usted no está teniendo problemas con su cuenta de Gmail, no acceda. No acceda. Simplemente usted le da a que no, lo cierra, la paga, lo que usted quiera, o busca a una persona que sepa de eso. Porque a veces también los dominicanos queremos saber demasiado, sin saber del tema. Entonces, si usted no está seguro o segura de una información que una entidad bancaria le envió una información, usted no está seguro, llame o vaya a ese lugar. Porque déjeme decirle, a muchas personas le han pasado que lo han llamado y simplemente con decirle, ah, mire, llamamos del banco Los Osobrosos. Usted ha sido agraciado para adquirir una tarjeta Visa de 40 mil pesos, pero para ello nosotros necesitamos completar el banco de informaciones. Por favor, deme su número completo. Y ahí empieza uno, ah, yo soy Juanita Pérez Lizado. Deme su número de cédula y por ahí se van. Y realmente es peligroso. Es muy peligroso. Y esos son algunos tips que yo he querido compartir con ustedes. Y también decirle que sin duda siempre habrán trucos. Siempre va a haber algunos trucos. Dentro de esos trucos está pedir o pedir la dirección de su correo, que por ahí es que empieza. El que quiere conseguir información suya, siempre busca la manera. Siempre accede por una vía. Empieza o por su correo o por su Facebook, etc. A mí me pasó en este teléfono que no podía entrar al Inserium. Era como que ponía mi correo, ponía mi clave y me devolvía. Y yo le pregunté a mi esposo, cuando esto pasa, da la posibilidad de que me haya encronado la cuenta. Me dice él, puede ser. Sí. Entonces, nada, inmediatamente recurrí a su teléfono. Y vi que todo estaba bien, que no habían cedido. Apagué el teléfono un rato. Y volví a intentarlo y pude entrar, pero me dio la impresión de como que me querían clonar la cuenta. Y ya me ha pasado en dos ocasiones, con dos cuentas de Instagram. Sí, es muy común. Algo también importante. Ya, de hecho, hay algunas plataformas que te lo están poniendo como requisito obligatorio. Y es cuando usted crea una contraseña, incluya símbolos, números, mayúscula, minúscula. Eso es importante. Y nunca ponga información personal. Es más seguro, ¿así verdad? Sí, claro que sí. Es más seguro. Y incluso hay plataformas que no te lo... Si tú no pones un símbolo, una mayúscula y una minúscula... Apple es así. ...no te permite ingresar. Apple es así. Y Apple, la contraseña de Apple tiene que ser obligatoriamente mayúscula, minúscula y número y código. Exacto. Y si tú creas una cuenta, no pongas a Génesis, rayita abajo, Ariel y por ahí sigue. No, no. Trata de poner informaciones que sean divorciadas a ti, que sean difíciles. Mi mamá me ama, no sé. Bueno. Así ves. Porque realmente... Mil gracias por esta información muy valiosa para las personas, para que protejan su cuenta. Usted que vive dejándola a todo el mundo. Usted no sabe quién está detrás del computador y qué mal puede hacerle a usted. Misael, ¿cómo podemos comunicarnos contigo? Pueden encontrarme en Tecnofix SFM. También pueden encontrarnos en nuestra página web www.tecnofixsfm.com. Estamos a sus órdenes también en Facebook. Pueden encontrarnos. Gracias, Misael. Vamos al bumper y retornamos con más aquí en Los Osorosos. ¡Gracias!